Música No, vamos a ver las decisiones que tomen los jueces con la muerte del hijo mío Estamos esperando el pecado en Dios Todopoderoso y en los jueces A ver las decisiones que tomen en el caso del hijo mío Porque ya tenemos casi dos años con este caso Y los jueces todavía no han tomado la decisión Vamos a esperar que los jueces tomen las decisiones Porque los jueces son los que tienen las decisiones Y son los que saben del proceso penal